...que le damos la bienvenida y adelante. Están habilitados para compartir. Están habilitados para compartir, exacto. ¿Quién comienza, por favor? No perdamos tiempo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No sé, Coco, si querés empezarlo. Ramiro, adelante. Empezá nomás, así aprovechamos el tiempo de todos. Muy bien, para compartir ahí, pero bueno. Bueno, a mí mi parte, un poquito hablar de, bueno, del concepto del mini básquet y las herramientas físicas integrales. Bueno, el mini básquet es un juego para niños y niñas que tienen como objetivo fomentar un buen aprendizaje, transmitiendo siempre valores, hábitos y conocimiento que les sean útiles para el desarrollo de la personalidad desde el punto de vista deportivo y social. Tiene como premisa la inclusión y formación de lo motricic psicológico, ya que es necesario para cada niño y niña. A su vez, tenemos que generar un sentimiento de amor y pasión por el deporte. Darles la oportunidad a los niños y niñas de expresarse en el juego colectivo, el compañerismo y el esfuerzo personal y grupal. En estas edades, lo primordial y lo principal no es la competencia, sino la diversión y, bueno, el pasar bien, el incluirse en el deporte. Bueno, un poquito las herramientas educativas, físicas e integrales. Bueno, un poquito la vocación del servicio, demostrar con acciones, iniciativa, didáctica, creatividad, lúdico-recreativa, docente-formador, estrategia, trabajo en equipo, valorar y generar confianza en los niños, generador de un ambiente seguro. Esto, ahí va, ahí yo fui adelantando. Esto tiene, tener presente los tres elementos fundamentales. El sujeto que aprende, ya sea el niño o la niña, el contenido que hay que enseñar, en este caso, en el básquet, y el sujeto que enseña, el educador. Ahí va bajando. Y bueno, el educador como, el educador debe adquirir formación multidisciplinaria. Hay un poquito, un poquito esa parte que me tocaba a mí. Y bueno, ahí el gato, a ver si, pasamos a los, el derecho del miño aquí, los chicos. A ver el gato, sí. Tenés que silenciar el gato. Sí, que está hablando. Ay, sí, perdón. Arranco. Mi tema era, el tema del grupo nuevo era, ¿quién tiene derecho a jugar en el mini básquetbol? Entonces, nosotros pusimos, todos los niños y niñas, sin excepción, tienen derecho a participar de la actividad del mini básquetbol. En un ambiente sano y cuidado, donde profesores y técnicos capacitados serán los encargados de su formación. La misión del cuerpo técnico es tratar a todos los niños y niñas de forma digna, respetando las etapas de desarrollo individual y ajustando los campos de juego y los tiempos de las prácticas a las realidades físicas y psíquicas de cada participante, para que puedan sentir seguridad, comodidad y revocijo en la actividad. Los profesionales, además de enseñar técnicas propias y del deporte, buscarán guiar y formar a sus alumnos como seres solidarios, respetuosos con sus compañeros y adversarios, afirmando los buenos valores que los llevarán a ser un buen deportista y, sobre todo, una mejor persona. Idealmente, el mini-básquetbol, así como cualquier otra actividad deportiva y de trabajo en equipo, debería integrarse curricularmente en instituciones educativas, plazas de deporte, clubes o cualquier otro lugar en donde se pueda colgar un aro de básquetbol y haya una persona con ganas de enseñar. Hasta ahí, resumido, mi tema. Del grupo, perdón. Del grupo. Subgrupo, ¿no? ¿Quién sigue? Creo que sigue. ¿A quién le toca? Ramiro, ¿a quién le toca ahora? ¿Pascual? ¿Cuál ponía el broche, creo? ¿Bien? ¿Creo que estaba el sean? Capaz que no entró. No sé si ingresaron los chicos porque estaban complicados con los tiempos hoy. Acabo de llegar. Buenas noches. Buenas noches. Tenía alguna responsabilidad en uno de los temas para tratar, pero acabo de llegar por razón de trabajo y he anunciado que recién me podía conectar. Dentro del grupo estoy. Así que disculpen. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, tenía los objetivos primarios, así que no sé si está dentro de los temas que tenemos que tratar en el grupo para desplazarse. No sé cómo está planteado, porque recién llegó, cómo está planteado la participación. Así que... Este turno, Pepe. Objetivos primarios y secundarios. Nosotros trabajamos también dentro del grupo que cuando hablamos del minibásquebol hablamos de la formación, la verdad, ya fue un poco dicho recién por el compañero Héctor, que lo que tratamos es de formar personas. Entonces, el objetivo primario está abarcado a ese tipo de cosas, ¿no? a darle los valores a las personas, la educación, a ser buenos compañeros, a respetarse uno con el otro y a fomentar el deporte. Para nosotros, un objetivo primario es desarrollar la práctica del minibásquebol sin ningún tipo de exclusiones. La verdad, es un deporte donde todos tienen que participar. Es la entrada o la puerta de inicio para después practicar el básquebol más adelante como un verdadero deporte. Nosotros entendemos que el minibásquebol debe ser un medio para divertirse. Escucho bien que hay interferencias, que es que no sé. Tengo un micrófono atrás, no tengo ni idea. Sí, hay un par de micrófono abiertos, sí. Ahí va. Bueno, ahí ponemos priorizar los objetivos que los niños tienen sobre sí mismos o sea que tratemos de saber que ellos vienen a divertirse y a jugar, es un objetivo prioritario. Que deben aprender a divertirse, es también un objetivo prioritario. Que deben desarrollar los principios morales, hablamos de los valores entre ellos mismos, entre niños. Saber que nosotros estamos tratando con niños, no con adultos, también es un subjetivo primario, tiene que ser parte de nuestra formación, saber cómo estamos tratando. incrementar la amistad y la fraternidad. Competir para educar y no para triunfar, es un objetivo prioritario. Y desarrollar el básquetbol en todos los lugares que se pueda, desde la escuela, los clubes, los barrios, también es un objetivo prioritario. Es un poco una presentación general, porque bueno, no estamos hablando de lo que es la formación, sino dentro de los planes prioritarios a donde queremos apuntar. Queremos llegar a la más amplia cantidad de niños y sobre todo prioritario es poner el básquetbol como un deporte a practicar entre todos los niños. Ese es el planteo que tenemos nosotros como objetivo. Secundario vendrá después lo que puede ser si él decide en un futuro seguir practicándolo y empezar a competir. Pero para nosotros tiene que ver lo prioritario es la formación como persona y introducirlo al deporte, al juego del minibásquetbol. No sé cómo siguen. Si me engancho, no sé cómo está planteado. ¿Se cortó o no? No tengo idea. Ahora sigue Pascual Formiliano, adelante. Hola. ¿Sí me escuchan? No me escucho nada. Bien. Como decíamos, como decíamos, lo que nos corresponde a nosotros determinar es cómo logramos estamos escuchando cortado, Pascual. para eso lo expresamos en un lugar de lograr esto, es la vocación. Tenemos alegría al hacerlo. Hola. Hola. Pascual, retomá tu parte de nuevo porque no se escuchó bien. Bien. ¿Ahora se escucha bien? Sí. Bien. Vamos entonces con lo que tratamos de poner. ¿Cómo logramos esto? La condición sine qua non para lograr esto es la vocación. No podemos trabajar con niños o niñas si no sentimos alegría al hacerlo y sabido es que ningún educador deportivo de mini básquetbol se hará rico. No recibirá más reconocimiento que el saber la tarea cumplida, la sonrisa de un niño, el respeto de sus padres y el orgullo quizás algún día de encontrar en la vida a uno de esos pequeños convertidos en una persona con valores positivos para toda la sociedad. Pues de cada cien, quinientos o mil niños que pueda llegar a tener, quizás uno llegue a ser un deportista de élite, sin embargo nuestra meta siempre debe ser formar que sean cien, quinientos o mil personas de bien. En segundo lugar debemos contar con la suficiente humildad para comprender que necesitamos capacitarnos constantemente, aprender, aprender y aprender con el fin de poder enseñar mejor. La ciencia del deporte así como también de más ramas de la biología y las ciencias humanas nos muestra mejorar nuestra pertenencia al desarrollo físico y psicológico del niño y la niña. Siendo por eso necesario que nuestra sede de aprendizaje sea constante para estar a jornatos es decir, actualizado con toda nueva técnica que además debemos complementar con un equipo interdisciplinario que nos pueda asesorar y ayudar. Equipo de trabajo este que debería conformarse con profesores de educación física, médicos, deportólogos, dietistas, en caso de ser posibles psicólogos, así como también todo profesional acorde con la tarea a realizar de acuerdo a las necesidades requeridas según el entorno en el cual desarrollamos nuestra tarea. Por citar un ejemplo podemos hablar de un psicólogo social o una asistente social para aquellos niños o niñas que provienen de un entorno sociocultural y en el cual debemos tener presente la realidad que viven pues esto afectará de una u otra forma su integración si no tenemos un espectro contemplativo de dicha situación. Pero que si recordamos el derecho de todos y todas los niños y niñas a practicar mini básquetbol y nuestro deber esencialmente nuestro deber y compromiso de llevarlo a la sociedad deberíamos buscar asesoramiento también en esas áreas. En tercer lugar pero no menos importante debemos tener una planificación preestablecida y adaptable a la tarea que vamos a realizar. Dicha planificación concerniente organizar no solo las clases sino también los recursos de los que disponemos para hacerlo y las posibilidades de incrementar dichos recursos mediante el apoyo de instituciones medios de comunicación empresas federación liga clubes padres estado sociedad en general a través de una planificación adecuada y efectiva podemos optimizar nuestra tarea nuestros tiempos y no dejar librados de hacer ninguno de los aspectos relativos a la enseñanza del básquetbol para que no nos sorprendan imprevistos de último momento teniendo siempre una solución alternativa en caso de acontecer cualquier percance ya sea climático sanitario falta de transporte etc. Es por esto que también hacemos alusión a una planificación adaptable como es el caso actual de la situación sanitaria pudiendo darse las clases de introducción al juego o la enseñanza del fundamento en forma virtual e intentando involucrar a los padres o familiares a cargo del niño en ese momento llevando la enseñanza a un nivel de mayor interacción social y masificando aún más la divulgación de los principios fundamentales en los cuales se basa el mini básquetbol debemos fomentar el deporte como un medio fundamental para lograr el pleno desarrollo físico y mental favoreciendo el crecimiento como seres humanos y su integración constructiva a la sociedad esto intenta expresar nuestra idea y por parte de todos creo que lo hago extensivo por parte de todos quienes hemos formado parte de de esta sala de este grupo agradecemos a la liga de paisandú a los entrenadores a cargo a nuestros guías por esta posibilidad de crecer también todos nosotros y de mantenerlo en el tiempo pues es el deseo de todos y cada uno de nosotros que no se corte aquí con estos talleres y que el vínculo se mantenga para poder llevarlo a cada rincón del país buenísimo Pascual creo que se cortó Pascual ¿no? terminó en cualquier lugar que podamos poner esa forma también eso es todo hasta ahí llega lo mío ¿te queda algo a ese a ese tema? no lo cerraba lo cerraba Pascual perfecto perdón muy buena explicación muy buena dicción perdón era perdón un poquito para cerrar ahí nomás en un comentario nomás de grupo ayer tuvimos charlando un poquito antes bueno preparando un poco todo y bueno felicitar primero la Liga de Paisantú por esta iniciativa y la verdad quedamos muy contentos obviamente quedamos vinculados para seguir comunicados nos gustó mucho la verdad hay muchísimas cosas por aprender y muchas muchas realidades distintas bueno en el caso de nosotros teníamos varios lugares Durazno Salto bueno Montevideo mismo y varios lados entonces nada felicitar desde parte del grupo y bueno estaría bueno que esto continúe y vernos vernos las caras también bueno compartir más cosas por acá que es es muy rico me parece esto así que nada de mi parte y de mi grupo muy agradecido muchas gracias muchas gracias era uno de los objetivos que he buscado el por suerte que he buscado que he buscado esto y